Bueno, ya lo tenemos aquí en piso, le vamos a dar la bienvenida. Decíamos, hoy estamos recargados de Balbuena. Claro. Balbuena por dos. Está aquí Juan Pablo Balbuena, vamos a decir que él es referente regional del órgano consultivo de la Regional ANSES. Juan Pablo, bienvenido y formadísima. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y aprovecho para saludar a su vasta audiencia. Bueno, gracias. Gracias por la visita. Estuvimos presentando la semana pasada lo que fue la previa a estas tertulias que ya nos tienen acostumbrados, con Cecilia pudimos pasar por el lugar porque nos dirigimos. Justo pasábamos por ahí, por el bique. Eso estaba lleno la plaza de los españoles. Sí, no paramos, estuvimos a punto de parar. No paramos porque teníamos otro evento al que íbamos juntas, pero hubiéramos parado con todo gusto porque te veíamos arriba del escenario ahí con toda la gente muy alegre después de la pandemia. Claro. Así es, hubieran sido ante todos muy bien bienvenidas. Gracias. La verdad que pudimos disfrutar entre todos lo que es la vuelta, la tertulia del reencuentro, como así lo dijimos, que es la vuelta a la presencialidad, al encuentro entre los adultos mayores, al formato de encuentro y recreación, que sabés que tanto les gusta y lo estaban esperando con muchísimas ansias. Totalmente. O sea, vos ves mil adultos mayores saltando, haciendo pogo, riéndose, transpirando, hidratándose. Bueno, la verdad que felicidad plena. Y si nosotros, como funcionarios, podemos hacer este marco, estos eventos, y que tengan el éxito que tuvieron, bienvenido sea. Esto es organizado, Juan Pablo, contanos por ANSES y quién más. Este es en el vínculo interinstitucional entre ANSES, PAMI y la UNICEN. Obviamente contamos en este caso con nuestros sponsors, Banco Industrial y AMEMP, porque la verdad que hubiera sido imposible de realizar. ¿Por qué? Porque en el formato que nosotros proponemos los costos son muy altos. O sea, bandas musicales, un equipo de sonido de primera línea, el montaje de un escenario, el calibre de los sorteos, bueno, la verdad, lleva mucho dinero para realizarlo. Seguro. Bueno, y yo quiero saber, Juan Pablo, qué te dijo la gente, específicamente después de tanto tiempo, muchos que se han reencontrado, que se han visto por primera vez en ese espacio. ¿Qué tipo de experiencia se vivió? Mirá, vos sabés que 15 días antes de la realización ya notábamos que era lo que estaba pasando, ¿no? Porque las muestras de alegría de los adultos mayores venían al organismo, decían, bueno, al fin volvemos, viste las caritas de alegría. Muchos han llorado en mi oficina, porque del aislamiento al encuentro, viste, las sensaciones son muy distintas, porque vos sabés que en este encuentro venía el abrazo, el conjunto, la cantidad, y la verdad que lo estaban esperando. Vos sabés que la han padecido. El aislamiento es algo que se ha padecido, claramente. Se extraña al primer núcleo, en todo caso, se extraña a los afectos, a lo que son sus nietos, sus hijos, interactuar con sus pares. Vos sabés que de un día para otro se quedaron sin talleres sociopreventivos que se brindaban en los centros de jubilados, sin la asistencia a los espacios de referencia. Ellos todas las mañanas tenían rutina de yoga, de biodanza, de gimnasia. ¿Eso ha vuelto, Juan Pablo? Sí, ahora se está regresando a la presencialidad a través de PAMI y sus talleres sociopreventivos. Así que de a poco, es gradual, porque vos sabés que se necesita todavía un protocolo, se necesita una distancia. Vos sabés que un ejercicio, no podés utilizar barbijos, la verdad. Vos hacés una inspiración, exhalación. Cuando necesitas estar bien libre, sin nada, viste, que lo canse. Si no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Y ellos, obviamente, ahí vimos en el marco de... Utilizaban exclusivamente los barbijos. Cuando salían de la pista de baile, se iban a sentar a su reposera, a su primer núcleo de amigos, de familia, y ahí se ponían rigurosamente su barbijo. Cuando iban a bailar, se lo sacaban y ahí era un acto comunitario. Contabas recién, Juan Pablo, que en tu oficina, por tu cargo allí en el ANSES, te iban a llorar. Contanos algo de lo que pasaron nuestras personas con mucha experiencia vivida, como me gusta decirles a mí. Mira, siempre, en cada visita hay un relato. Y yo puedo sacar como el común denominador, es la tristeza producto del aislamiento. Se encontraban que estaban como atados a su diaria, digamos. Vos sabés que en la pasividad hay una agenda que se comparte con la familia, que se comparte con los afectos, con los vecinos y también con sus pares. Bueno, nada de esto ocurría. Entonces, estar en tu casa exclusivamente pendiente de ingresar a alguna red con las dificultades que en muchos casos ocasionan, o mirando un programa de televisión, o viendo lo que estaba sucediendo. Y también, también debemos señalar la nostalgia por todos los que se fueron. Nosotros, en el marco de la... Hicimos una suelta de globos con Helio, a propósito de recordar los adultos mayores que participaban siempre de estos formatos, y que hoy no están, producto del vagón del COVID, que fue rumbo al cielo. En eso, quisimos hacer un recordatorio, una mirada al cielo, pero con muchísima alegría, como a ellos les hubiera gustado que se continuara. Y sabés que lo ensamblamos rápidamente con el tren al cielo de la Sole, y salieron todos a bailar en trencito, y recordando con la mirada al cielo y con esa alegría a sus pares. La verdad que fue algo muy lindo. Una mezcla de sensaciones y sentimientos. Claro, y ha estado todo, como bien lo describís, muy calculado. ¿Cuánto tiempo lleva la logística para armar esto? Más allá, por ahí decías, de las cuestiones económicas, ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Y cuándo tienen planeado realizar un nuevo evento? Mirá, más o menos, la organización estuvo 15 días antes. Vos sabés que es la primera vez que hacemos un formato al aire libre. Había que luchar contra la fortuna o con la dicha del tiempo. Esto es así. Claro, que Tandil es complicado. Totalmente. Y también es fijar qué clima hay para el mes de octubre. Vos sabés que acá, por ejemplo, septiembre muy poca cosa podés hacer afuera, porque es muy ventoso, es llovedor, es frío. Sí. Octubre que entra como a estabilizarse, pero teníamos ahí como mitad de octubre. El horario es otro factor. Vos sabés que a partir de las 17 horas no podés tener adultos mayores saltando al aire libre porque la temperatura baja ostensiblemente. Entonces, había que calcular todo. La inclemencia, el horario de realización, el ajuste también con las bandas, con el sonido. Bueno, todo eso había que ajustarlo y estuvimos 15 días. Obviamente el resultado fue excelente como se vio, se coronó con éxito, pero ayudó muchísimo el tiempo también. Claro, claro. Fue, viste, el cielo diáfano, el feo ayudó, así que realmente estuvo muy bueno. Bueno, habrá que mirar el servicio meteorológico y ahí envase fecular para qué día. Mirá, nosotros más o menos, digo, te lo adelanto ya a modo de primicia, estamos pensando en las proximidades de las navidades. Ah, bien. Cerrar ahí. Proximidades de? De las navidades. Navidad, sí. Bien, bien. Así que es un mes recontrastable, hay que ver el tema, bueno, de las temperaturas, qué lugar, ahora un lugar con mayor sombra que el predio, el paseo de los españoles. Entonces, bueno, habrá que pensarlo, pero la idea la vamos a desarrollar más o menos para las proximidades de la Navidad. Muy bien. Juan Pablo, lindo tenerte aquí en el piso. Bueno, nos encontramos, viste que nos vamos encontrando por distintos lugares. Claro, es que trabajamos cerca también. Claro, pero yo ahí en el trabajo no lo veo. No. No, no, nos vemos en otros lugares. Yo a veces paso caminando y le grito porque lo veo por la ventana. Así es, tal cual. Yo me lo encuentro en otros lugares. Bueno, estamos bien. Y concurrimos. Estamos bien. Y no viene el caso. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por la visita aquí a Informadísimas y ya te estaremos invitando nuevamente. Bueno, cuando tengas esto u otra cosa para contarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aprovecho ahora para decirles que estamos organizando el taller de inclusión digital para el Centro de Jubilados General Belgrano y el Centro de Jubilados de Villa Italia, conjuntamente con el Banco Industrial. Así que va a ser una herramienta muy buena para los adultos mayores. Así que, bueno, próximamente estaremos trabajando sobre esa línea. Perfecto. Juan Pablo, que tengas buena jornada. Nos visitó el referente regional del órgano consultivo de la Regional ANSES, Juan Pablo Balbuena.